Vamos a comenzar hablando de una enfermedad que afecta a algunas aves, es la citacosis. Comenzamos con estas imágenes, viendo estos hermosos papagayos, estos logros también, aunque están grabados en un zoológico, por decir así, de aves, que es lo que mucho a mí no me gusta. A mí estas aves me gustaría verlas en libertad, verlas en su ambiente propio, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablo de esto? En parte porque tiene que ver mucho el cautiverio de estas aves para que se produzca esta enfermedad que es la citacosis. ¿Por qué? Porque en realidad es el germen que produce la bacteria, que produce la citacosis, que es la clamidia citasi, vamos a decir que se llama citacosis en las aves de pico curvado, loros, cotorras, cotorritas, y ornitosis en las palomas u otras aves, ¿no es cierto? En realidad las aves estas conviven prácticamente con la clamidia cuando se encuentran en buen estado de salud. Ahora, ¿qué pasa? Bajo condiciones que tienen que ver con el estrés, sobre todo cuando las aves vienen hacinadas, son traídas en jaulas, bueno, suelen enfermarse y producir esta enfermedad. ¿Y qué se trata la citacosis, Carlos? La citacosis es una enfermedad básicamente, lo que se llama es respiratoria, donde produce síntomas de secreción nasal, conjuntival, estornudos en las aves, jadeo, respira a veces con el pico abierto, también puede traer problemas digestivos y aparecer una diarrea verdosa, no toda diarrea de citacosis, no toda enfermedad respiratoria de los pájaros de citacosis. Pero, frente a una enfermedad respiratoria de su loro, o cotorrita, trate de, lo primero, antes de ir al veterinario, por supuesto, por lo menos es cambiar toda la base de la jaula, poner papel húmedo, porque esta enfermedad se transmite al humano, es una zoonosis, y en el humano puede llegar a ser mortal. ¿Qué pasa? Se transmite por medio del polvillo que se forma cuando la materia fecal del animal se deshidrata, se seca y vuela en el aire, eso lo aspiramos, o entra a conjuntiva, y puede llegar a contaminarnos. Entonces lo mejor es poner papel de diario, siempre humedecerlo, tratar de mantener limpia la jaula, manejarla a una sola persona, hasta llevarla al veterinario y que él nos diga si es posible o no que esté presente esta enfermedad. Porque es muy importante que, si hay una duda de la muerte del loro por esta enfermedad, llevarla a un centro zoonótico para que hagan los estudios correspondientes, porque, como yo dije, es una enfermedad zoonótica, se transmite al hombre y es muy peligrosa. Lo importante que tiene que saber usted es que una vez que adquiere estas aves, ¿no es cierto?, hay un tratamiento preventivo, que seguramente su médico veterinario lo va a asesorar. Consiste, bueno, en un determinado tipo de antibiótico que se administra durante un periodo de tiempo X, que va a prevenir de que si está la clamidia dando vueltas por ahí, va a evitar que desarrolle en este animal y evitar la enfermedad. En realidad, como dijiste vos, una de las vías de contagio es la vía aérea, que es la más común, incluso la más problemática para el hombre, pero también se puede producir por picaduras de una ave a otra, hay distintas vías de contagio. Digamos que muchas veces el síntoma de la citacosis en las aves no siempre es tan claro como la diarrea, como el animal con conjuntivitis, en realidad a veces hay síntomas secundarios de otras enfermedades que provocan la baja defensa y atrás está esta clamidia que puede provocar esos problemas. En realidad, siempre que tengamos una duda, que veamos una ave enferma que está embolada, embolada se dice cuando tiene todas las plumas erizadas, no está aburrida, pero nos puede llegar a complicar bastante la vida a nosotros, entonces tenemos que consultar a nuestro veterinario que nos va a saber asesorar. Bueno, y para prevenir lo más importante de todo esto, no adquiera animales en lugares dudosos, que usted vea que no está muy limpio, que tienen 20 animales en la jaulita, hay algunas ferias donde están todos mezclados, trate de adquirirlo en un lugar donde esté el maestrado único, donde usted vea limpieza, donde no sean animales de mucho reciclaje, o sea que no se venda así uno tras de otro, porque quiere decir que trae mucho y vende mucho. Entonces, bueno, quizás lo va a pagar un poquito más, pero va a tratar, va a poder evitar esta enfermedad. Y por otro lado, no adquiera loros, habladores, que son animales que están protegidos y de pronto está penado tener estos animalitos, ¿no es cierto? Así que sería también una forma de evitar la enfermedad. ¡Gracias!